Hace casi una semana que la incertidumbre y la tensión se han vuelto los protagonistas dentro de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Esto debido a la paralización de sus funcionarios, quienes solicitan la renuncia del director nacional, Alberto Pizarro, a quien acusan de estar ausente y de no cumplir con acuerdos tomados en conjunto con los trabajadores el año pasado. Nosotros no nos hemos reunido con él, el diálogo está cortado y así se lo ha hecho saber al ministro. El día de ayer se recibió una invitación por parte del fiscal de la institución convocando en una reunión, pero se le respondió que ya se va a instalar una mesa de negociación con el ministerio, que es tardía la invitación porque es tardía y han pasado muchas situaciones que han atentado en contra del mismo movimiento. La detonante de esta movilización fue el atentado que sufrió el martes pasado el funcionario de la CONAVI, Gabriel Sandoval, cuando un grupo de encapuchados agredió a su esposa e incendió por completo su casa, situación que generó preocupación entre los trabajadores, quienes exigen un seguro y garantías asociadas a la integridad física al momento de desarrollar sus labores. Quienes hemos ido en ayuda, hemos hecho todas las gestiones, hemos sido los funcionarios. Gabriel nos ha sentido respaldado institucionalmente desde el director. De hecho, el director entiendo que lo llamó hace dos días, o sea, el sábado, el domingo recién, después de no sé cuántos días se han ocurrido los hechos. Los consejeros nacionales de la CONAVI aseguraron que la situación del director nacional no es un problema regional, sino que desde distintos puntos del país ha manifestado la ausencia de la autoridad y su falta de representatividad en gestiones asociadas al pueblo indígena. Me llamaron los hermanos de Magallanes, también están desconformes con la gestión del director nacional, o sea, no lo están diciendo los consejeros, no lo están diciendo la ANAYAO, no lo están diciendo ADMAPU, porque nosotros no podemos estar pagando el costo. La causa mapuche, la lucha del pueblo mapuche, no puede criminalizarse por la actitud de una persona que es inoperante y que no es capaz de hacer la peja. A ver, el director nacional es verdad y nosotros le hemos comunicado varias veces que aquí ha faltado su presencia en la zona, donde hoy día tenemos un serio conflicto, ya un conflicto de credibilidad, un conflicto que tiene que ver con la situación que está pasando al interior de la CONAVI. Este miércoles, representantes de ANFUCO se reunirán con el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barrasa, para revisar soluciones concretas para la situación que se está viviendo al interior de la CONAVI, no solo en la Araucanía, sino también a nivel nacional.